Yo la veo muy bien, la veo en general apoyando a nuestro movimiento, la veo simpatizando con nosotros, la veo... Claro, hay cosas por hacer, pero el compañero presidente ha cumplido lo que se comprometió. Estas son las de las que más atención ha tenido, ¿no? El tema del tren maya, todavía hay quien lo escatima, es una obra de 3.000 kilómetros del tren, cuando el último gobierno del PRI, bueno, el penúltimo, lo privatizó y lo entregó a casa así, diciendo que iban a ser los ferrocarriles más modernos del mundo. Son tan modernos que son indisibles, no existe el ferrocarril de pasajeros, pero entrega en diciembre esta obra, sin deuda, con la pandemia que ha pasado hace muchos años. Yo creo que es una cosa extraordinaria, pero he hecho muchas cosas más, pero solo esa obra ya estaría hablando de una labor extraordinaria. ¿Cuál es el mensaje que le está dando a la ciudadanía al fin del mundo? Hay que tener conciencia que el poder está bajo la ruta y que no basta con votar, que necesitamos empujar el proceso de transformación. ¿Cómo ve usted el futuro del PT? El futuro del movimiento en general, el coordinador es coordinador de los comités de defensa de la 4T, no son del PT, no son del Verde, no son de Morena, es todo el movimiento. Hombre, yo sé, entiendo que mis compañeros del PT están haciendo un esfuerzo grande, yo lo valoro, pero yo insisto en que alcen la mira, hombre. Hay que romper todo sectarismo y el PT debe hacer su propio ecuación por crecer, claro, pero vamos en conjunto. Y veo bien al PT, lo veo muy bien. Respecto a las encuestas, ¿hay seguridad y hay confianza? No, ninguna, pero le tengo confianza al compañero presidente, que dijo que se metería para alcanzar la unidad y la transparencia del método. A él le tengo confianza. Su mensaje a la sociedad, es invitación. Que pongan una cartulina en su puerta, su ventana, que diga Noroña es pueblo. Así va a ser, así va a ser. Así va a ser. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo, Noroña! Voy a llamar ahorita nomás que el compañero tengo el sonido. ¿Qué pasó? No lo estaba platicando con la presa, pero si no lo hago a capela, ella se quiere. ¿Campela, por qué no hay? ¿Usted es para mí? A ver, pues acérquense compañeros. Yo que no quise hablar allá con el sonido. Yo que no quise hablar con el sonido allá, toda madre llora a capela aquí. No, no, bueno, te digo. Puras fallas. Compañeros, acérquense. Les comentaba, pues primero agradecer a los compañeros de Bacalar, aquí en el partido de abajo, a Pátila, dirigente del partido de Quintana Roo, y a todas y todos ustedes. Agradecerles, agradecerles. Por favor, compañeros, agradecerles. ¡Tenemos al mejor candidato! ¡Ya ganamos! Todavía no hay candidatura. Acuérdense que vamos por la coordinación nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación. Yo les insisto mucho porque a veces que cada partido de un movimiento tiene que hacer su esfuerzo en crecer. El PT no puede ser la excepción. Pero el mensaje que se manda es de unidad. De unidad de todo el movimiento. Porque no son los comités ni de Morena, ni del PT, ni del Verde, son de todo el movimiento. El PT, yo le agradezco mucho porque me propuso para la encuesta, para decidir al regreso el compañero presidente. Entonces yo estoy muy agradecido. Y el pueblo también presionó. Morena presentó cuatro nombres. El PT uno, el Verde uno, y aquí estamos en ese recorrido. Y le sigo aquí, la idea original era ya con el que llamamos el Noroñabú. Yo me puse a vender libros en 2012. Yo quise ser jefe de gobierno y me dejaron fuera de todo. Mi regidor fue. Y entonces yo tenía un chingo de libros. Y dije, pues voy a vender libros afuera de mi casa. Y puse una mesita afuera de mi casa y me puse a vender libros. Y ahora decidí juntar, fusionar mi profesión de político con la de librero. Y entonces compramos esa combi que se le hizo la adaptación que trae ahí en Mérida. Que es una librería rodante. Para vender libros en el camino. Y el PT reimprimió un libro que yo hice el único que he escrito. Y entonces lo hemos estado obsequiando. Aquí no lo haremos. Porque ya quedó esto entre mitin y asamblea y ya. ¿Quién saqué chingados? ¿No? Entonces yo solo les diría, agradecería, que hayan reunido aquí con nosotros, el que sigamos empujando el proceso de transformación. Miren, la derecha, o sea, ¿qué nos iba a decir que el PT reimprimía iba a estar juntos? Cuando se decían que eran adversarios, yo les decía que hacían el amor en lo oscurito. Se peleaban en el proceso electoral y luego ya en la cámara hacían el amor en lo oscurito. Y ahora ya se casaron por la iglesia y por el sedil. Y el PRD les levanta la cola del vestido de novia. Y entonces ahí van el trío maldito. Y ahora que nosotros lanzamos nuestro proceso para decidir el relevo del compañero presidente, la derecha nos impugna. Dijo que la Naxa es un pausa de campaña, hizo drama y medio, y ahora resulta que ya están ellos registrando a sus aspirantes. Ya copiaron. Pero fíjense, copiaron mal.